Como te llamas, hey, desde que te vi supe que eras mami Y las dos amigas te andan a morir, esto lo seguimos en el app, stop, man Yo quiero ver como ella lo menea, juega ese boom boom girl Es una fascina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la que boom boom girl